Hay muchas vidas en juego. Solo disparamos con un blanco seguro o si nuestra compañera da la señal. ¿Entendido? ¡Vamos al fondo! ¡Vamos al fondo! ¡Abras las putas máquinas ya! Águila 1. Si avanza un paso más es mío. Por favor, déjalos marchar a ellos. Te lo pido por favor. ¡Cállate! ¿Cómo va a haber niños ahí dentro? ¡Cállate! ¡Cállate! Águila 1, se ha movido. ¿Qué ha pasado? Es posible que tengamos un donante para Roy. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Pablo! ¿Qué cojones es este tío? Vamos a tranquilizarnos. ¡Y una mierda! A mi hijo no lo toca ni Dios hasta que se acabe que cojones ese tío. Te dije que te quedases con tu mujer y con tu hijo. ¿Cómo? ¿Estabas allí? Salvo los sanitarios para trasladar al preso, aquí no se acerca ni Dios. No quiero que se salga con la suya. ¿Me estás pidiendo? Te estoy pidiendo que hagas tu puto trabajo. Te quiero lejos de ese hombre. ¡Se va a ir a matar! ¡Esto de burba! ¡Entramos! Te prometo que tu hijo se va a salvar. ¡Esto de burba! ¡Esto de burba! ¡Esto de burba! ¡Esto de burba!